Ahora Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. Acá estamos. Bueno, varios temas. Obviamente la coyuntura nos obliga a charlar temas relacionados con la Cámara y los comercios, pero obviamente, como lo charlábamos con Lester el otro día, esta situación que se generó dentro de la Cámara sorprendió, de alguna manera, por lo menos para los que estábamos desde afuera, la renuncia del vicepresidente de la Cámara, Gabriel Fuente. ¿Cómo lo tomaron ustedes? A ver, ¿lo sorprendió? ¿Ya se veía, se preveía? No, nos sorprendió también. Sí, sí, sí. Efectivamente nos sorprendió porque no veíamos ninguna señal de que él pudiera tomar esa decisión. De todas maneras, como decimos, seguramente lo decía Ezequiel, es algo que compartimos, es una decisión personal que respetamos. Pero fue sorpresiva, sí, para mí sobre todo porque yo no pude hablar con él hasta el lunes y él hizo su renuncia formal el viernes en la Cámara y a mí me envió un mensaje y me notificó de eso y lamentablemente no pude hablar hasta el lunes, así que bueno, me tomó por sorpresa. A ver, lo que argumenta él es, digamos, que por ahí las cosas no se comunican, se toman decisiones y no son compartidas, esto es un poco lo que pude llegar a percibir, pero, a ver, ¿cuáles fueron los motivos, según ustedes, que causó esta dimisión? Mira, como dijo Gabriel el miércoles en que nosotros adelantamos una reunión de comisión directiva para que él pueda expresarse y así lo hizo, él dijo que por supuesto las cosas tienen dos visiones, la de él y la nuestra, y bueno, en eso tenemos una opinión distinta en cómo se han dado los acontecimientos, el dinamismo de por qué él no puede haberse sentido contenido, diríamos, podemos hacer un mea culpa nosotros y de hecho un poco la charla fue para eso, para ver qué encontramos en la relación que puede haberlo sentido, hacerlo sentir tan incómodo. Mi pensamiento es que por ahí, bueno, él sintió que la relación de trabajo que es muy intensa con el secretario, habitualmente las conducciones de la cámara son muy, diríamos, dinamizadas por presidente y secretario, él no sintió un lugar como el que creía que le era conveniente para trabajar cómodo y bueno, y nosotros no supimos verlo, pero bueno, tengo que decirte que nosotros hemos intentado abrir la comisión directiva a todos los miembros de la comisión directiva y creo que así es, y a todos los socios. Siempre tenés diferencias o podés tener contrapuntos, me parece que deben resolverse en el marco de la comisión directiva y bueno, y en el marco de la cámara empresaria porque, bueno, es una institución que trabaja o ha trabajado siempre puertas adentro con calma, con nobleza, con diálogo y nosotros siempre aspiramos a eso. Bueno, en este caso lamentablemente podríamos habernos juntado antes a conversar, a ver qué cosa era la que nosotros no estábamos manejando del todo bien para hacer sentir cómodo a algún miembro, como el caso de Gabriel. No tuvimos la oportunidad, ahora es tarde, no se puede corregir y creo que nosotros debemos seguir con el objetivo, con los objetivos que nos trazamos, que son muchos, son amplios, son ambiciosos y son de apertura. Nosotros como charlamos creo en su momento cuando yo tomé la conducción, nosotros queremos una cámara de apertura hacia los socios y con mucha relación con los socios. No quiere decir que antes no estuvo, pero nos parece que los tiempos actuales demandan mucho más contacto y relación con los socios. Creo que eso ha rendido sus frutos y creo que la comisión directiva ha acompañado muy bien la mayoría de las acciones, y digo la mayoría, no digo todas, no porque haya habido oposición en alguna, sino porque a veces los tiempos de los miembros de comisión directiva no son tan, o son escasos, y bueno, a veces uno tiene que hacer las acciones solo. Nosotros tenemos un compromiso, somos un grupo de gente que trabaja en comisión directiva, pero siempre hay un grupo que tiene un compromiso mayor porque tiene los lugares preponderantes, y bueno, nosotros hemos tratado de darle ese dinamismo, le hemos puesto y le ponemos muchas horas y seguiremos con esos mismos objetivos. La institución tiene 100 años y lamentamos que se vaya una persona que formaba parte en las últimas comisiones directivas y tuvo lugares preponderantes, pero bueno, hay que mirar para adelante y hay que seguir trabajando. Justamente el retiro de, bueno, nada más ni nada menos que un vicepresidente, quien era titular de una comisión estratégica también. Bueno, ¿cómo impacta esto y cómo se reacomoda el equipo de trabajo para el futuro en un momento tan particular como es este? Sí, en concreto la Cámara tiene tres sectores, como ustedes bien saben, comercio, producción e industria, el vicepresidente, con tres vicepresidencias, el vicepresidente era Gabriel, y el prosecretario es Guillermo Cravea, que es un expresidente de la Cámara también. Ahora va a tomar la función de Gabriel Guillermo, es, digamos, se asciende en la lista y se toman las responsabilidades del lugar de arriba, diríamos, y en este caso, bueno, le toca a Guillermo, que creo que lo va a hacer con total, digamos, dedicación y tenemos, digamos, un buen diálogo para trabajar perfectamente acompañando todos los procesos de la Cámara, esta conducción y las anteriores, y ha sido siempre, o por lo menos en estos meses, ha estado muy activo, así que, bueno, lo va a hacer con total, digamos, dedicación y, bueno, y lo vamos a hacer de la misma manera que lo veníamos haciendo. Le vamos a dedicar muchas horas, como le dedicamos desde hace, bueno, no sé, ya llevamos como 18 meses o algo así. Bien. Agustín Usandizaga está con nosotros, presidente de la Cámara Empresaria. Agustín, en tiempos difíciles, obviamente, las situaciones se complican y muchas veces empezamos a escuchar, por lo bajo o no tan por lo bajo, que la Cámara, a ver, lo voy a poner en palabras fáciles, que la Cámara no defiende suficientemente al empresario, en tiempos que se cierran comercios, y haciendo referencia puntualmente a lo local, o a lo que tenga que ver con lo local, dice, bueno, pero la Cámara, en realidad, no defiende, por ejemplo, ante el municipio, porque son socios del municipio a través de la usina. Obviamente, estamos hablando de lo local, lo coyuntural excede lo local, obviamente, sobre todo en el ámbito nacional, donde ahí la cosa es diferente. Pero, ¿qué pensás de esta reflexión, que la he escuchado de más de un pequeño, mediano empresario? Sí. Yo creo que está bien y todas las críticas vienen bien a veces para cambiar una posición o para reforzar una acción. No creo que eso sea cierto, está muy lejos de la realidad. Me parece que, bueno, salvando, diríamos, los tres niveles del Estado y que hay políticas macro que uno intenta modificar o plantear modificaciones en un marco de, por supuesto, no sé si debilidad, pero, bueno, es difícil si no se trabaja colegiadamente con confederaciones, con confederaciones como para llevar, diríamos, propuestas de cambio. Nosotros lo hacemos a través de CAME, a través de FEBA, con otras cámaras, o directamente con ministros, con lo que fuere. Tratamos de tener una agenda propositiva para modificar ciertas cosas. A nivel provincial lo mismo. Y a nivel local yo lo veo totalmente al revés. A nivel local la relación que nosotros tenemos en la usina nos permite tener un diálogo diferente con el municipio y pararnos de una manera diferente. Si ustedes, y creo que lo conocen bien, la usina tiene dos directores públicos y tiene tres directores privados que están puestos por la Cámara Empresaria. Los directores privados tienen el poder de veto, con lo cual nada en la usina se puede ejecutar sin el acuerdo entre los cinco directores. ¿Por qué? Porque hay cosas que o no propone el presidente y a la parte privada no le convienen, o al revés, que propone el presidente y la parte privada bloquea. La empresa, a mí me tocó pasar, por suerte, tuve una linda experiencia, trabaja hace muchos años muy bien, interactúa muy bien con el municipio. Ahora, la Cámara Empresaria separa las cosas. La Cámara Empresaria es socia del municipio ahí y tiene la suficiente, diríamos, o tiene la posibilidad de acordar muchas cosas ahí, pero tiene también la posibilidad, por esa relación que tiene en la usina, de plantear las cosas en otro tenor, no públicamente, sí en privado y a los funcionarios municipales, creo que si haces un recorrido por varios con los que nos ha tocado interactuar, les consta que lo hemos hecho con mucha vemencia, con mucha fuerza y hemos acordado y hemos conseguido muchas cosas que algunas se conocen, otras no tanto, pero creo que esa relación nos da una fuerza mayor, no nos da una debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo tomamos de una manera lógica y justa, separamos, una cosa es ser socio del municipio en Lucina y otra cosa es ser una conducción gremial empresaria. Nosotros con el municipio, tema tasas, tema regulaciones y otra cantidad de cuestiones, las discutimos no como socio de Lucina, las discutimos como institución, pero el ser socio de Lucina nos da la posibilidad de una interacción permanente y de una escucha distinta. Con respecto a este tema, salteo algunos otros que teníamos acá porque lo relaciono con lo que te preguntaba anteriormente. Esta polémica que se generó por los comercios que abrieron, que cerraron en el 2018, un funcionario estableció en el presupuesto determinados datos, otro funcionario dice, no, eso no es así, en realidad abrieron más de los que cerraron. La percepción, y acá no hay ninguna cuestión, a ver, no hay ninguna cuestión numérica, sino solo una percepción, es que se cerraron muchos comercios, se habrán abierto otros, pero hubo en la percepción de la gente más comercios que cerraron que los que abrieron. ¿Qué percepción tiene la Cámara o qué números tiene? No, percibo eso, sí, sí, lo dije claramente en alguna otra charla que hemos tenido, no con vos, pero en otros casos. ¿Qué explicación? Yo no sé cómo es esa dinámica o cómo son esos números que vio un funcionario y que vio el otro, nosotros tenemos la percepción y te diría que casi la certeza de que las bajas fueron superiores a las altas y hay un proceso de cierre de comercio que no es masivo, pero ¿qué preocupa? Nosotros no tenemos números concretos, pero estamos trabajando en tener números concretos de un montón de cosas, por eso hemos hecho un convenio con la UNICEN para tener datos de la economía tandilense, pero sí te tengo que decir que vemos, como cualquier otro tandilense, que hay cierres de comercio, interactuamos con comercios todo el tiempo, hemos recibido bajas, nosotros nos hemos movido fuerte en una campaña de socios y tenemos más altas que bajas, pero es cierto que recibimos muchas bajas por cierre y eso no es una cosa habitual y además cualquier persona que camina en tandil lo ve. Hay también relocalizaciones, gente que se va del centro a otros lugares, pero la situación es la que es, diríamos. ¿Lo sorprendió lo de la capital o era una crónica anunciada? A mí personalmente me sorprendió porque no conocía o no sabía qué decisiones empresarias iban a tomar, hay como dos versiones, una que, bueno, por supuesto que la situación acompaña a tomar una decisión de los dueños, pero hay alguna versión que dice que es un tema sucesorio y querían terminar con el negocio, por supuesto, como decía, la situación hace que la gente se desaliente y tome otra dirección que puede ser lógica, en este caso lo que uno apena es que eran, por lo que sé, siete fuentes de trabajo y, bueno, no es lo ideal ni lo conveniente en este momento que se pierda ninguna fuente de trabajo. Muy bien, un momento bastante crítico, bastante particular, pero me gustaría, no sé si dejar ya para el próximo bloque algo. Lo que tiene que ver con la planificación hacia el futuro, pese a muchas veces se dice que en momentos de crisis es donde se generan oportunidades, están trabajando con vistas a lo que será en algún momento poder exportar desde Tandil, ¿no? Lo comentamos en el próximo bloque. Sí. La aduana, la aduana. Esperanza es lo último que se pierde, en algún momento esto irá a cambiar y se podrá exportar, por ejemplo. Sí, claro, sí. Nosotros venimos trabajando en eso, en promover las exportaciones, bueno, con algunas acciones concretas. El año pasado en Espotán hicimos la primera jornada de comercio exterior, así que, bueno, ese fue el comienzo y veníamos trabajando en paralelo con otras instituciones, el municipio y demás, para terminar de lograr que haya una aduana en Tandil. Y, bueno, se avanzó mucho, estamos cerca. Y, bueno, creo que eso fue gracias al trabajo de varios y un trabajo compartido. A nosotros nos parece que es la manera y esta vez se confirma que se avanzó mucho por esa relación armónica que hubo entre varios actores institucionales, gubernamentales y demás, para que la aduana esté pronta a, diríamos, a erradicarse, no, sino a instalarse en el parque industrial. ¿Cuál sería la diferencia con aquella oficina que hubo hace 8 o 10 años aproximadamente acá en Tandil? La diferencia es que se puede exportar de acá y se puede nacionalizar mercadería acá. Hoy lo pueden hacer, las exportaciones, lo pueden hacer determinadas industrias, empresas, en su planta y tienen que poner todo un sistema de cámaras y demás en cada uno de los que quiera exportar. Ahora se va a poder hacer desde ahí y, además, las empresas que importan pueden nacionalizar mercadería en Tandil. La aduana provee una cosa que se llama lot, un número de lot, y a partir de ese número se pueden hacer todos los trámites de empresas tandilenses o regionales para exportar mercadería de acá o importar, ya sea máquinas, insumos o productos determinados. Pero está muy avanzado, ojalá que tengamos pronto, diríamos, ese número y que esté instalada en el parque industrial con el tema edilicio que ponen, hay que terminar esa parte como para arrancar. ¿Y esto qué implicaría? ¿Achicar costos? ¿Implicaría agilidad? Las dos cosas, achicar muchos costos, porque, bueno, las empresas que por ahí tienen que nacionalizar mercadería en Buenos Aires o tienen que exportar, si no es desde Tandil, desde Buenos Aires, tienen días de almacenamiento, tienen una cantidad de cosas, requisitos y situaciones que no pueden controlar y que acá serían mucho más dinámicas y eso generaría importantes ahorros de costos. Así que es importante para Tandil y para la región, porque se puede, por ejemplo, desde Azul o desde alguna de las otras ciudades vecinas, trabajar con esta aduana. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Se generan continuamente charlas del espacio de formación dirigencial de la institución. ¿Cómo está este tema? ¿Cuáles son los próximos pasos? Sí, nosotros tuvimos una charla en noviembre por un tema de, digamos, después de vacaciones y los meses más flojos, pautamos la segunda charla para ahora, para marzo, dejamos pasar enero y febrero y ahora entonces el 20 de marzo vamos a tener dos charlas a la mañana, una un poco más formativa gerencial, que va a ser de 9 a 11, con el ingeniero Patricio Berra, que fue quien dio la primera y la vamos a complementar con una charla de formación dirigencial gremial, diríamos, con Silvio Sursolo, que es secretario general de FEBA y él tiene todo un recorrido hecho en instituciones gremiales como viene de la Cámara Empresaria de Zárate y después tiene todo un recorrido por jóvenes, diríamos, de FEBA, que se llamaba GFEBA en su momento, se armó acá en Tandil y después, bueno, él ha tenido un recorrido nutrido dirigencial y queremos que cuente su experiencia. Bueno, muy bien. Y este, digamos, momento de crisis también sirve como para, de alguna manera, o resulta necesario estar más capacitados todavía y por eso la importancia. Sí, en los dos aspectos. En el punto de vista gerencial o profesional, digamos, propio, es importante para enfrentar estas coyunturas y desde el punto de vista dirigencial es bueno para que los dirigentes de las instituciones como las nuestras tengan más herramientas para poder representar bien a la institución y a los socios, en definitiva, que es a quien nos debemos. Así que es importante tener los dos ejercicios y, bueno, nosotros aspiramos a eso, a que haya un espacio en que se forman nuevos dirigentes para las futuras comisiones directivas. Siempre al momento de elegir comisiones directivas no es fácil incorporar gente nueva, la gente tiene muchos compromisos, entonces nos cuesta bastante, entonces queremos armar una especie de semillero para las futuras comisiones. Bien. Prácticamente estamos en la despedida, es el Día de la Mujer y, bueno, sabemos que desde la Cámara Empresaria también están trabajando y mucho en lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? Sí, hoy tenemos un evento, un descubrimiento de un mural ahí en Pasaje Fournier, 1730, así que vamos a hacer ese acto conmemorativo, lo hemos hecho en conjunto con el municipio de Tandil y el día 14 tenemos también un evento en la Cámara que se llama Mujeres de mi Ciudad, va a ser el 14 a las 20 horas y ahí, diríamos, organizamos unas charlas y vamos a dar unos premios a mujeres tandilenses y lo hicimos en colaboración con el municipio también y con la Universidad Nacional del Centro, así que, bueno, el evento ese es el 14, los invitamos desde invitación abierta. Bien, 14 ahí en la Cámara Empresaria. Exacto. Es el jueves 14. Jueves 14. Sí, jueves 14. Jueves próximo. Así que reconocimiento a Mujeres de Tandil. Agustín, gracias, te hemos paseado por un montón de temas y hasta todavía nos quedó alguno que será para la próxima. Cómo no, cuando quieran. Gracias. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria, compartiendo el desayuno con nosotros. Sí, sí.